Música Bueno, estamos acá discutiendo, parece que se casa el notero de CQC y nos quieren chamuyar con una publicidad que pagamos con Rocampó me agarrala a Leila y preguntale y bueno, y pepó ¿Cómo que no lo crees? A velar, a velar, a velar a la televisión y está... Mirá, ¿ves? ¿Ves? Si yo te digo que carnaval, no como Y eso sí, ¿y qué vamos a hacer Leila? ¿Vamos a cobrar o vamos a ir a Rocampó para tocar gratis? ¿Cuál es cuando vio eso? Un día más, pero rico Por lo tanto Oh, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Oh, jee, let me do this fine, no, sorry Oh, sorry, oh, right Oh, jee, let me do this fine, no, sorry Sorry, oh, right Oh, I'll tell you what, this morning Oh, I guess you're gonna put your fine feet on the Say, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!